Tenemos una respuesta muy positiva, tenemos alrededor de 80 alumnos al día de hoy perinscritos, pero todavía sigue habiendo espacio, igualmente hago la invitación a todos los que estén interesados en que su hijo acuda a la Escuela Primaria Naciones Unidas a acercarse a la institución. Tres principales, tenemos ACTA, CURP y Constancia de Educación Preescolar. ¿Hay límites? Sí, tenemos como límite de 105 alumnos, entonces en ese sentido ahí se cerraría la preinscripción con esa cantidad de alumnos. Tenemos las dos opciones, presencial y virtual, tenemos por ahí un correo electrónico donde pueden adjuntar los documentos y de esa manera se le responde al padre de familia con el folio de preinscripción del alumno. Ambas vías son válidas. Estamos más o menos en la misma sintonía de los ciclos anteriores, como ustedes saben tiene mucha demanda la escuela y esperemos que sí se mantenga. Sí hay cierta baja a nivel municipal por lo que hemos revisado, pero por lo mismo de la adecuación a distancia el papá ciertamente ha perdido el interés de enviar al alumno. Gracias por ver el video.